Incumplimiento de contrato. El 22 de enero de 1883 se presenta ante el juez de paz de Maipú, don Juan Verdaguer y Noélla Fonrouch, francés, demandado a Remy José Caparroy, francés, por incumplimiento de un contrato verbal celebrado en diciembre pasado, por el cual el demandado debía entregarle, bajo inventario, el almacén que tiene instalado en este pueblo, en el cual regenteaba el exponente interesado a un tercio de las ganancias que habiendo dejado su anterior empleo en el almacén de Manuel Zulueta, en el cual estaba habilitado a un cuarto y encontrándose sin acomodo desde el primero del actual, sin saber hasta cuándo podrá conseguir otra colocación como la que dejó. Presente, el señor Caparroy dijo que era cierto haber convenido con el señor Lafford Routet, el primero del corriente, que darían convenida y estipulada las condiciones para hacer entrega de su casa de comercio, pues, como lo puede justificar, tiene la necesidad y formal propósito, de hecho, de deshacerse de su negocio, ya sea vendiendo o por medio de cualquier otro arreglo, y que como el demandante no hubiera concurrido al día designado para la terminación del arreglo, se ha creído suficientemente autorizado para proceder respecto a sus intereses como mejor le parezca. En este estado, el juez Verdaguer le propone a venir a un arreglo amistoso y no pudiendo las partes arribar al mismo, resuelve abrir un término probatorio de 10 días comunes y prorrogables. En este Lafford Routet propone los testigos que declaran. Pedro Bordiuk, 28 años, francés, panadero, dice que ambos se habían arreglado y que el demandado solicitaba contrato ante escribano público y que Caparroi decía que no era necesario, ya que pondría constancia en el libro mayor de su negocio. Y Manuel Solueta, 42 español, comerciante, manifiesta que Lafford Routet se retiró de su casa previo a los ajustes que constan en los libros para ir a trabajar al almacén de Caparroi. Pedro Pilot, 35 años, francés, corsetero, dijo que había oído decir a los litigantes que estaba todo arreglado, faltando solamente tomar inventario de la existencia de la casa y mandar a traer surtido. Andrés Lavat, 27, francés, pastor de oveja, dice que encontrándose en el negocio con Lafford Routet, haciéndole oír decir, habiéndole oído decir que estaba todo arreglado. Y el testigo Ambrosio Caime, italiano, cocinero, manifiesta que tiene amistad con el señor Caparroi, referente a unos lienzos que le había alquilado, por el cual comprenden las generales de la ley y no declara. En los considerando de su sentencia, el juzgado de paz de Maipú dice que al no existir documento que acredite convención, si bien lo ha habido de palabra sin poder refutar perfecto y obligatorio el contrato de acuerdo a la ley, y considerando que Caparroi fue el que inició el fracasado contrato y atento a los perjuicios que le han originado Lafford Routet por el abandono de su colocación en el almacén de Zulueta. Por estas consideraciones, falló al pago de costa por orden causado y a que Remigio Caparroi pague pesos mil, moneda corriente con indemnización al tiempo, que el demandado ha podido estar sin colocarse. Así lo mandó y firmó Juan Verdagueres, juez de paz. Dicha sentencia fue notificada a las partes por intermedio del aguacil del juzgado Francisco Aicardi. Música Gracias.